Bienvenidos a La Ventana a Bajo Aragón, un espacio que abrimos hoy para hablar de temas municipales del Ayuntamiento de Alcañiz con los diferentes portavoces de los grupos políticos representados en el consistorio de la capital bajo aragonesa. Saludo por tanto a los que me acompañan en los estudios de Radio La Comarca. Juan Carlos García Suso, alcalde de Alcañiz. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Tenemos a José María Andreu, portavoz del Partido Socialista. Buenas tardes, José María. Hola, buenas tardes. Ana Belén Andreu, portavoz del Partido Aragonés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Nieves. Y tenemos a José Antonio Benavente, representante de Ganar, porque no ha podido estar hoy, la portavoz, María Emilian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el que tampoco ha podido asistir, según nos ha dicho, ha sido el representante de Ciudadanos, Joaquín Galindo. Bueno, un espacio de radio, como he comentado antes, para hablar de temas municipales y del que surgió por los propios portavoces de los grupos para expresar sus propuestas de cara a los oyentes, ¿no? De Alcañiz principalmente, claro, alcalde. Así que abrimos la ventana y con los portavoces vamos a estar al día siguiente de los plenos municipales. Sí, bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Y una buena aportación de los grupos que, sobre todo, después de los plenos, pues puedan también en la radio expresar sus opiniones de los diferentes asuntos que se tratan en el pleno, como de las mociones, porque cuanta más gente llegue, pues toda esa información de todo lo que se apruebe en los plenos y todo lo que se debata en ellos, pues yo creo que es mucho mejor para los ciudadanos, ¿no? Bueno, por tanto, anoche se celebró el último pleno de Alcañiz y hoy vamos a poner aquí sobre la mesa pues las cuestiones que se llevaron adelante, ¿no? Las propuestas que salieron adelante, aprobadas además por unanimidad. Y lo primero que quiero hacer es una pequeña reflexión, ya que hoy es un día señalado, ¿no, Ana Belén? Es el Día Internacional de la Mujer, hoy es 8 de marzo y precisamente una cuestión que ayer también se llevó a pleno. Sí, ayer lo que hicimos fue apoyar una declaración institucional de la FAM, de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, en la que sin duda, como no podía ser de otra manera, lo que hacemos es valorar y reconocer el trabajo de la mujer y solicitar las instituciones públicas principalmente, pues que las políticas sociales, laborales, pues sean idénticas en cuanto al género masculino y femenino y que pues no haya, que haya una integración plena de la mujer en todos los ámbitos de la vida y también, por qué no, ayer con esta declaración yo creo que hicimos un reconocimiento también, perdón, a todas las mujeres que durante este año y años pasados están siendo víctimas de la violencia de género, una lacra de este siglo que sin duda está haciendo mucho daño en esta sociedad y que hay que atajar desde la educación, en las familias, en los colegios y a partir de ahí las instituciones públicas estamos pues para ayudar y colaborar en esa educación. Claro, todavía queda mucho camino por recorrer, José María, ¿cuál es la reflexión que hacemos en un día tan señalado como es el Día Internacional de la Mujer? Pues la verdad es que hoy en el Día de la Mujer Trabajadora creo que es muy importante recordar los logros que se han llegado a conseguir pero sobre todo lo que nos falta por llegar a conseguir, porque todavía nos falta, las mujeres en Aragón, por ejemplo, cobran casi el 20% menos que los hombres y como ha dicho Ana Belén, tristemente el año pasado fallecieron 57 mujeres y es muy duro para todo el mundo el escuchar día a día como hay personas que son maltratadas por sus parejas y al final asesinadas. Entonces yo creo que es un día sobre todo de reivindicación, de recordar lo que se ha conseguido pero también lo que falta por llegar a conseguir. José Antonio, Benavente. Pues bueno, en primer lugar quería disculpar a mi compañera María Emiliani, voy a leer si nos importa un pequeño texto que me ha enviado y que dice así Como portavoz del grupo Ganar Alcañiz me hubiese gustado participar en este primer programa de debate. Me disculpo y entiendo que en un día como hoy mi deber y mi compromiso me lleva a estar junto a mis compañeras en los actos programados para el 8 de marzo. Una jornada de sororidad y empoderamiento que aprovecho para dar visibilidad a la lucha que estamos liderando las mujeres hartas de la desigualdad y de pérdida de derechos organizadas contra la violencia machista y sus cómplices y plantando cara a esta sociedad patriarcal. Bueno, como se ve es un texto reivindicativo, muy acorde con la jornada de hoy, del Día Internacional de la Mujer y como han dicho mis compañeros, desde luego en un momento en el que hay que seguir luchando por llegar a esa equiparación entre ese 50 o un poco más, seguramente un poco más del 50% de la población que necesita tener las mismas condiciones de trabajo, las mismas condiciones en todos los aspectos de la vida y además que precisamente en las situaciones, digamos, más frágiles son las personas junto con los niños que más sufren, con lo cual por nuestra parte todo el apoyo y toda la lucha para seguir adelante la reivindicación de esos derechos. ¿Alcalde? Bueno, pues yo creo que está casi todo dicho, ¿no? Por los compañeros de Día Internacional de la Mujer hay que seguir trabajando desde las instituciones, ¿no? Por conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres. Entonces, afortunadamente, la defensa de los derechos de las mujeres o la violencia de género, afortunadamente no tiene ideología política. Yo creo que eso es algo universal y que todos estamos de acuerdo en todo lo que sea la defensa de los derechos de las mujeres y así hay que verlo por parte de todos los ciudadanos. Y desde luego yo creo que, como decía José María, ¿no?, que muchas veces se habla de la igualdad de las mujeres y se cambia el nombre a una administración, ¿no? Yo creo que el problema es otro, yo creo que el problema más importante, lo ha dicho el portavoz del PSOE, es esa igualdad de salarios entre hombres y mujeres, en la administración, en administrativos, hombre o mujer cobra exactamente lo mismo y yo creo que las empresas en este sentido deben ser ejemplo, ¿no?, de la administración y llegar a que finalmente las mujeres cobre lo mismo que los hombres. Yo creo que con muchas mujeres que he hablado casi es la reivindicación principal, ¿no?, por lo tanto, a ver si pronto pues vamos minorizando esas diferencias. Bueno, en cuanto a las propuestas que se llevaron ayer al Pleno Municipal, al Cañiz, vamos a decir que tendrá un área de servicio para autocaravanas, ¿no? Fue aprobado por unanimidad en el Pleno de ayer y fue precisamente una propuesta del Partido Socialista. José María Andreu, ¿de dónde surge esta propuesta para habilitar una zona para autocaravanas? Pues bueno, se pusieron en contacto con nosotros distintas asociaciones o sobre todo la asociación de la PACA que se llama, la Plataforma de Autocaravanistas de Aragón, para explicarnos un poco que el potencial que tenía el turismo de este tipo de autocaravanas es un potencial de 5 millones de personas, de turistas que se mueven por el mundo y sobre todo por Europa con estos vehículos. Entonces, sí que también es cierto que se había hablado en distintas comisiones y llevábamos varios años detrás de este tema. Hasta el momento no se había realizado ninguna acción fija. Entonces, lo que hicimos fue presentar una moción, sobre todo para que se tuviese en cuenta y se revitalizase otra vez esta reivindicación de tener una zona de autocaravanas, de parking de autocaravanas. Es una moción que está encaminada a que se cree una zona en la que el coste económico es muy pequeño. Simplemente habría que tener un vaciado para aguas grises, otro para aguas negras y luego un avituallamiento de agua potable junto con unos paneles informativos para indicar a la gente lo que hay en esta ciudad y en el entorno de Alcañiz y una señalización en la entrada de la ciudad de Alcañiz para dirigir al autocaravanista hacia esa zona. Bueno, también un punto de recogida de basura doméstica. Creemos que se puede potenciar muchísimo el turismo en Alcañiz. En Alcañiz es un filón que tenemos, tenemos un entorno maravilloso, tenemos Motorland, tenemos MotoGP, tenemos muchas actividades en las que este año hablábamos antes de entrar aquí. Hay muchas actividades importantes, está la 10K a nivel nacional, el campeonato de España, está lo de las motos, las Harley y bueno, en Semana Santa, hay mucho San Jorge. Realmente hay momentos puntuales en la ciudad que creo que podría ser importante para que este tipo de personas que por el contrario que pensamos que no dejan dinero, sí que dejan dinero en las ciudades, van a comer a los restaurantes, hacen gasto en los supermercados, en los bares y creo que genera riqueza en Alcañiz y en el entorno. Con lo cual creímos que era un momento adecuado ahora para aportar estas ideas y bueno, en plan constructivo creo que todo el mundo lo toma así y de hecho salió a favor, con los votos favorables de todos los grupos municipales, con lo cual desde aquí sí que les quiero agradecer el voto favorable a estas iniciativas. De esta manera sería un modo de atender a esa demanda turística que requiere la ciudad. Fue aprobado, como dice el representante del PSOE, por unanimidad. Por lo tanto, ¿cómo han acogido también desde el resto de grupos municipales esta propuesta? Ana Belén. Bueno, como dice el portavoz del PSOE, en las comisiones últimas de turismo, creo que en las dos últimas estuvimos hablando ya de estas cuestiones. En la pasada legislatura se estuvo también buscando ubicaciones, algunas que se habían propuesto por parte incluso de campistas, de autocaravanistas de aquí de Alcañiz, pues técnicamente no eran posibles, se habían estudiado otras que finalmente también por cuestiones cercanas al río y por cuestiones de que era zona inundable, pues tampoco se podía llevar a cabo. Y la cuestión que solamente faltaba decidir dónde. Y por lo tanto teníamos claro que era una propuesta que había que apoyar. ¿Por qué? Pues porque realmente en este momento Alcañiz no puede despreciar ni un solo turista ni medio. Vengan como vengan, en moto, en coche, en caravana, en autocaravana. Tenemos que ofrecerles servicios para que puedan instalarse en nuestra ciudad cómodamente. Y esta es una infraestructura muy poco costosa, económicamente hablando, porque lo que hablamos son unos dispensadores muy básicos. Sí que es cierto que el Ayuntamiento tendrá que hacer un seguimiento permanente de que la zona esté limpia y esté en perfecto estado, pero poco más. Lo único que buscan los autocaravanistas son zonas cercanas a la población para poder aparcar y dejar la caravana en un lugar seguro, sin que pueda correr peligro. Y ahora lo que toca es que la comisión, que es la propuesta que hizo el partido aragonés, que la comisión de medio ambiente, con los informes técnicos, pues decida esa ubicación. Y ya por parte del gobierno se proceda a la mayor brevedad posible a adecuar ese espacio. Son muchos los eventos que tiene Alcañiz. Podrían ser muchos más si contásemos con este área, porque quiero recordar que hay también concentraciones de personas que van en caravanas y posiblemente podríamos atraer muchísimos más turistas. Por eso es por lo que el partido aragonés estuvo de acuerdo y ahora solo nos queda estar atentos a que esto realmente se ejecute. Es un mandato de pleno y las propuestas que presentamos los grupos y se aprueban por unanimidad, pues tienen que ser ejecutadas por el gobierno. Y este alcalde es un mandato ya que el pleno ayer elevó con ese voto por unanimidad, así que va a tener que ponerse manos a la obra. Bueno, antes, José Antonio Benavente, por parte de Ganar, ¿cómo se acoge este planteamiento? Pues bien, nosotros por supuesto votamos a favor, como han dicho mis compañeros, comentamos en las últimas comisiones en turismo, en obras, esta cuestión. Y todo lo que sea, pues mejorar las infraestructuras, mejorar las capacidades y la posibilidad de que los visitantes estén en Alcañiz, puedan ver nuestro patrimonio, pues nos parece estupendo y es lo que hay que apoyar. Y más además teniendo en cuenta ahora, por ejemplo, ese déficit que hay con la cuestión del camping y con algunos, en fin, con algunos otros alojamientos que se pueden mejorar. Pero a propósito de lo que comentaba Ana Belén y antes de que el alcalde pueda hablar, ayer se aprobó en el pleno y una de las cosas que comentó el alcalde ayer, o su portavoz, comentaron que, claro, estas cosas que se aprueben en los plenos no significa que se hagan, porque tienen que estar incluidas en el presupuesto y tienen que tener su partida. Pero todavía no tenemos el presupuesto de 2016, con lo cual estamos a tiempo y es un ruego, digamos, o una petición que hacemos ahora de que en estos presupuestos se incluyan las partidas necesarias para llevar a cabo este proyecto, que nos parece muy interesante. Y ya por último, nosotros desde Ganar, sí que lo que hicimos, además de estar interesados en esta cuestión, fue informarnos en el ayuntamiento de qué posibilidades había, porque en principio había una propuesta por parte del Grupo Socialista de un solar que desde el propio ayuntamiento los técnicos de arquitectura nos dijeron que no era viable, era detrás de la iglesia de Santo Domingo, un solar que hay ahí que es municipal, pero no es viable porque tiene otro tipo de servicios aprobados en el Plan General de Ordenación Urbana. Y sí nos hablaron de dos posibles, que son uno encima de la ZUZ, que podría tener problemas también por la Confederación Hidrográfica del Ebro, porque dice que es inundable, aunque yo creo que no es inundable, porque no creo que haya llegado nunca, hay una riada y además hay un bar, un bar que hace unos años que no se utiliza, pero que está allí. Y otro que puede que sea, finalmente, habrá que verlo, los técnicos lo tendrán que decir, que sería cerca de la Plaza de Toros, encima del antiguo matadero, cerca del río, en un pequeño solar que habría que adecuar, y bueno, ahí esperamos sobre todo que el Ayuntamiento tenga en cuenta ese acuerdo que se tomó ayer por el Pleno. El compromiso se ha adquirido, vamos a ver, alcalde, ¿se va a efectuar esa idea? Bueno, yo primero sí que me gustaría decir, sobre todo por la gente que nos oye no varias puntualizaciones, las propuestas del Pleno, en primer lugar, son propuestas y no son puntos de obligado cumplimiento, así lo contempla la ley, usted imagínese que mañana la propuesta de la oposición es que el Ayuntamiento haga la autovía, ¿verdad? Pues, aunque sea una propuesta del Pleno del Ayuntamiento de Alcañiz, no vamos a poder hacer la autovía de Alcañiz. En segundo lugar, siempre unas propuestas que llevan informes urbanísticos e informes económicos, como ya advertimos a los grupos, lo lógico es pasar las primeras por las comisiones y luego llevarlas al Pleno para aprobarlas y eso es lo que te garantiza que luego está en un presupuesto. Por poner un ejemplo, si esta moción se hubiera presentado el año pasado en la ubicación de la Azul, el Pleno hubiera cometido una ilegalidad porque Confederación nos dijo que la zona de la Azul es inundable, es decir, llevar propuestas en determinadas ubicaciones y con determinados costes, pues luego te puedes llevar la sorpresa de que hayas aprobado una cosa que no es legal, porque en esa zona no se puede hacer o porque no hay dinero para hacerla. El procedimiento normal es a través de las comisiones para que los técnicos informen, tanto urbanísticamente como económicamente, si es viable. Por otro lado, nosotros también lo que queda claro es que el Partido Popular nunca va a votar en contra de una propuesta en contra de los intereses de Alcañiz, la presente que da presente. Nosotros, porque sea una propuesta del Grupo Socialista, no la vamos a votar en contra si es buena para los ciudadanos. Yo creo que eso también es muy importante. Por lo tanto, yo creo que con esta propuesta y otra que ha presentado el Partido Socialista, que van en la misma línea, hay que empezar a trabajar. Las comisiones, nosotros estamos totalmente de acuerdo que una ciudad como Alcañiz, otras localidades de la misma envergadura, tienen este tipo de servicios, como un parking de autocaravanas, y aceptamos la propuesta que hizo en este caso el PSOE, y ahora hay que ponerse a trabajar, a ver cuál es la ubicación más idónea, a ver cuáles son los costes, y a empezar a redactar el proyecto para poder hacer esta infraestructura. La portavoz del PAR decía que requería poca inversión, ¿no? Más o menos, ¿se sabe de cuánto estamos hablando? ¿Alcalde? No sé si la propuesta no es mía, no sé cómo... No, pero la verdad que en pueblos de alrededor y sobre todo en poblaciones del tamaño de Alcañiz que todos hemos podido visitar, están ya esos espacios adecuados, y realmente si ya existe una toma de aguas, una de residuales, y una esplanada más o menos apta para que puedan acceder las autocaravanas, la verdad que lo demás es poner cartelería, informativa, papeleras para residuos, contenedores y poco más. No estamos hablando de una gran inversión. Sí, nosotros no hemos sacado números porque hemos creído, y por la información que tenemos no es mucho el gasto por lo que dice Ana Belén, que simplemente con que haya un alcantarillado que se pueda redirigir la red para echar las aguas grises y en otros las aguas negras, y agua potable es muy sencillo, con lo cual la inversión sí es un espacio, además, como ha dicho José Antonio, por ejemplo, el espacio que a nosotros nos gusta, el espacio de encima del antiguo lavadero, me parece un sitio idóneo. No sabíamos nosotros, de hecho, el lugar que presentamos lo hicimos porque nos lo habían dicho autocaravanistas de Aragón, y son sitios que proponen incluso unos foros de autocaravanistas franceses que son muy activos en este tipo de turismo, y nos lo habían comentado, que ese sitio era el sitio para ellos ideal, sin saber, la verdad es que no lo miramos como lo miró Ganar, pero sí que el sitio que nos proponen ahora nuevamente nos parece, si los técnicos sobre todo están de acuerdo, como ha dicho Juan Carlos, nos parece un sitio ideal, pero también es cierto que no es un coste altísimo y que Alcañé se lo puede permitir, y que no creo que en estos momentos tenga un problema para hacer ni tanto este ni como la siguiente propuesta que hicimos. Yo estoy de acuerdo con José María y José Antonio, que tiene un poco también de conocimientos de obras, ¿no? ¿De qué depende el coste? Primer lugar, de sitio. ¿Por qué depende de sitio? Porque hay que ver si ese sitio tiene una conexión eléctrica cerca, hay que ver si tiene un colector cerca, hay que ver, por eso comentaba, ¿no?, que es importante trabajar las comisiones, determinar la ubicación y a partir de ahí los costes de una ubicación a otra, pues a lo mejor se te puede duplicar el coste, ¿no? Por lo tanto, yo creo que depende de lo cerca que estén los servicios del parking, pero ya digo, independientemente de lo que es la obra del parking, no es una obra que tenga un coste excesivo y se puede asumir por el ayuntamiento. Por lo tanto, no podemos hablar de plazos de momento, porque hay que ver qué ubicación sería la idónea, ¿no?, para instalar un área de servicio para autocaravanas. Vamos a hacer una... Sí, vamos Antonio, brevemente, sí. Completo el turno. Es importante la ubicación, pero es importante que en los presupuestos se quede... Desde luego que sí. Se apruebe una partida para... Bueno, después de esa puntualización, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad y enseguida continuamos. Seguimos adelante a las 7 y 43 minutos y vamos a poner sobre la mesa otra de las propuestas que salieron adelante en pleno es la de adaptar los parques públicos para que puedan pasear los perros, ¿no? También a petición del Partido Socialista y ahora, pues mientras estábamos en publicidad, estaba preguntándoles si tenían animales, ¿no? Y precisamente José María Andréu nos dice que sí, ¿no? Sí, sí, tengo un perrito pequeño que la verdad es que da muchísimo trabajo, pero bueno, muy a gusto porque lo cuidamos muchísimo e intentamos que esté bien tanto mis hijos como nosotros y bien. Y uno cuando tiene animales siempre mira esas cosas, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que esta moción que hemos presentado se nos pusieron en contacto con nosotros también. Yo pasé mucho por la ribera del río Guadalupe y allí hay muchísima gente con perros y a la vez también practico deporte que me gusta mucho correr y hay veces que propia gente del Tragamillas me ha comentado pues que eran muy molestos los perros que estaban sueltos y por su lado ya sube los dueños de los perros también me pedían que se hiciese un cercado o una zona expresa para que se pudiese soltar a los animales sobre todo para no tener problemas ellos y no causar problemas. Yo creo que el ayuntamiento está para solventar para sobre todo intentar que los vecinos convivamos unos con otros muy bien y en el momento que se tienen animales ya hay una cosa que es conflictiva y hay que intentar solucionarlo y creo que ha habido momentos conflictivos en esta ciudad ha habido animales que han mordido alguna vez alguna persona que iba corriendo o gente que tiene fobio incluso a los animales y los animales también tienen a su vez derecho a estar en un espacio corriendo y estar en libertad y hacer ejercicio. Con lo cual, bueno, pues a su vez también es decir, la protectora de animales una de las personas nos pidió que pusiésemos en el anexo, en el acuerdo una actualización del registro de perros porque se han encontrado muchos perros sin registro, sin chip y entonces la hemos puesto también en el acuerdo que proponíamos proponemos una zona en la que también la inversión es mínima que esté cercada para que puedan de hecho, no hemos determinado espacios porque también creemos que se tiene que reunir la comisión para ver qué espacio es el más adecuado junto con la técnica de urbanismo y con la técnica de medio ambiente y con las asociaciones y con personas, criadores sobre todo que están interesados en que estos espacios pues tengan incluso cosas para agility y pipicán y bueno, pues para que estén allí en libertad los animales convivan también, es un sitio de convivencia entre dueños y los perros, los animales y bueno, la verdad es que creemos que es muy importante esta zona porque Alcañiz tiene una población muy alta de perros y creemos que eso hay que legislarlo y que tiene que estar bien adecuado aunque hay una legislación ya vigente pero tiene que haber un espacio donde puedan convivir ahí todas las personas ¿Sería regular esas zonas concretas? Sí, de hecho, en la misma moción ya decíamos que lo que nos han dicho en todas las asociaciones y en otras ciudades en las que existen estos espacios que sería también bueno no moverlo de donde se están en estos momentos reuniendo y hay distintas zonas que si paseáis por la ribera del Guadalope se ven muy claras e incluso un parque que se reúnen allí las personas que tienen animales entonces yo creo que habría que estudiar qué sitio es el más adecuado están un poco distantes entre sí, por supuesto para que puedan ir de distintos sitios de la ciudad y desde luego permitir que los animales corran y que las personas que quieren pasear sin tener perros sueltos pues que puedan también pasear hay que intentar sobre todo aunar esfuerzos para que la convivencia en la calle sea lo mejor posible Bueno, un minuto para responder qué les ha parecido esta moción del PSOE Ana Belén Bueno, pues ante el evidente incremento del censo de perros en los últimos años está claro que hace falta una no una moción sino una mano derecha digamos por parte de las instituciones en estos momentos hay una protectora de animales hay una asociación que está haciendo un trabajo que nosotros en el pleno de ayer aprovechamos para reconocer y me gustaría hacerlo otra vez de estos micrófonos también son 150 socios que hace dos años se encargaban de 30 perros y a día de hoy son en torno a 70 los que tienen que cuidar y que dar de comer todos los días ¿por qué? pues porque hay propietarios que de verdad aman a los animales y hay propietarios o desalmados que los abandonan estos propietarios tanto los unos como los otros deberían de conocer las ordenanzas municipales que hay para regular la tenencia de los animales y la protección de los animales domésticos hay también normativa a nivel de comunidad autónoma a nivel estatal pero en cualquier caso lo manifestamos ayer en el pleno y lo vuelvo a decir con sentido común y con respeto y haciendo acatando esas normas y esas ordenanzas no tendría que haber ninguna zona específica como las instituciones y el ayuntamiento y el ayuntamiento pues no podemos evidentemente hacer que las personas cumplan con todo esto pues evidentemente esta moción que ha presentado el partido socialista la consideramos válida y necesaria además José Antonio Benavente pues bien yo también soy usuario de perro y además con mucho placer digamos pero nosotros en ganar que tenemos creo que es nuestra obligación un carácter reivindicativo respecto a los animales hemos creado hasta una sección que es ganar animalista y por supuesto nos interesa mucho el apoyo a todo tipo de los animales evitar el maltrato animal por supuesto estamos totalmente de acuerdo en que se creen se creen zonas y se favorezca que los propietarios o las personas que tenemos perros puedan disfrutar de ellos y tenerlos en unas condiciones mejores que las de llevarlos siempre atados y creemos que lo que le hace falta es apoyar y lo que le hace el público y otra vez delante del alcalde a la protectora de animales como ha dicho muy bien Ana Belén y pues soy seguro que apoya también el Partido Socialista porque están haciendo un trabajo fantástico voluntarioso y con muy pocos recursos y dentro de este digamos amor a los animales esta protección y ya que ha sido muy reciente también queremos por lo menos mencionar este acto antitaurino que hicimos hace este fin de semana en contra de la celebración de un bueno mejor dicho más que de la celebración en contra de que se apoye se subvencionen desde el ayuntamiento actos que llevan el maltrato animal como son las corridas de toros Alcalde un minuto Sí y 30 segundos yo creo que me llega igual únicamente como antes no es una propuesta que nos parece constructiva y por ello y por ello la apoyamos y evidentemente es una nueva inversión nosotros digamos que si trasladáramos al pleno todo lo que tenemos que hacer que nos dice los ciudadanos presentaríamos más de 50 mociones mensuales lo importante es que sobre todo hay un único presupuesto hay que priorizar y primero pues evidentemente hay unos gastos fijos hay unas inversiones necesarias y evidentemente nosotros estamos de acuerdo con esta con esta moción porque es algo que entendemos que es bueno para la ciudad pero también hay que establecer un orden de prioridades muy importante y uno de mis compañeros en apoyar a la protectora decir que se les ha estropeado el depósito que tenían para almacenar agua y que aceptan entiendo donaciones y que el ayuntamiento cada dos días sube el camión de baldeo con agua para esos animales y eso bueno impida que no podamos pasar el camión con jabón por las calles porque luego hay que dar agua a los animales y no puede estar con jabón o de gira mezcla por lo tanto Alcalde más brevedad por favor seguiremos apoyándolos y yo creo que que ha sido breve en mi explicación bueno vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad tenemos otros dos minutos de publicidad y enseguida continuamos en esta recta final del programa así que por eso pido brevedad para llevar a cabo todas las cuestiones que salieron ayer adelante en el pleno y aquí en Radio La Comarca hablándoles de las propuestas que salieron adelante en el pleno celebrado anoche en Alcañiz Ganar por ejemplo presentó una propuesta en relación al FITE para que se garantice más allá del año 2020 con la misma dotación de 60 millones de euros José Antonio Beravente cuéntenos bueno ayer se aprobó por unanimidad también agradecemos a todos los grupos que apoyarán esta propuesta que es una propuesta que ya se ha reivindicado a nivel provincial desde Ganar para presentarla en todas las administraciones en coparcas ayuntamientos diputaciones y en gobierno de Aragón y de hecho está el texto que se aprobó ayer se aprobó en las cortes de Aragón el pasado jueves es decir que es un texto que está consensuado y lo que pretende es apoyar ese fondo de inversión para la creación de empleo para proteger sobre todo a los pueblos más pequeños para evitar la despoblación y intentar mejorar sobre todo pues el reparto que ha habido en los últimos años o sea que la intención es apoyar este fondo y mejorar digamos su distribución y su reparto y entiendo por el acuerdo que todos los grupos están de acuerdo con este planteamiento de que se garantice ese fondo brevemente brevemente el partido aragonés ha estado está y estará siempre defendiendo ese fondo porque nadie mejor que en esta provincia los turolenses sabemos de las necesidades que tenemos de las carencias y de las dificultades que tenemos precisamente por el tamaño de nuestros pueblos poblaciones con pocos habitantes en la mayoría de los casos muy envejecida la población donde no tienen recursos suficientes para llevar a cabo según qué servicios o qué actuaciones y evidentemente a través del fondo de inversiones sí que se ha hecho durante estos años y esperemos que se haga durante muchos años más y si me permites una puntualización a un comentario que ha hecho antes el alcalde las mociones para las personas que nos están escuchando que no hayan oído nunca esa palabra son propuestas que presentamos los grupos de la oposición porque son una herramienta que tenemos la propia oposición para que el gobierno lleve a cabo actuaciones ¿qué quiero decir con esto? Esto ya es una conclusión Ana Belén Sí, una conclusión me adelanto si quieres pero es cierto que el gobierno tiene disponibilidad de hacer actuaciones y de llevar a cabo en el trabajo de su día a día de llevar a cabo adelante proyectos que la oposición no tenemos y una de las herramientas que sí que tenemos la oposición es a través de estas mociones las mociones en este caso ayer salieron todas por unanimidad pero podía no haber salido aprobadas porque no hubiera considerado así el gobierno y el resto de grupos por lo tanto no hubiera sido que el gobierno no hubiera tenido que llevar a cabo esa actuación Bueno, por falta de tiempo al igual que esta propuesta en relación al FITE que se garantice más allá de 2020 también el PP presentó una moción para instar a DGA y DEPT a reconocer el papel de las diputaciones a la prestación de servicios en los pueblos Alcalde, brevemente vamos a hacer unas pequeñas conclusiones y al final le dejo a usted la palabra José María Andreu conclusión ya nos quedan tres minutos de programa un minuto Sí, sobre el FITE ¿te refieres? Bueno, conclusión En general de todo El FITE desde luego estamos totalmente de acuerdo y ya lo expresamos ayer con nuestro voto ayer creemos que es importantísimo para la provincia de Teruel y Alcañé de hecho hay acciones que se han realizado a través del FITE como puede ser la actuación de autobuses que desgraciadamente por un cambio de normativa que hubo en el 2013 por parte del gobierno de la nación no han podido acabarse de financiar y bueno como pedían además ayer ellos también se pide incluir esos 8 millones y medio y bueno también decir que lo de la moción sobre las diputaciones que estuvimos a favor porque explicamos nuestra postura sobre el pacto con Ciudadanos José Antonio Benavente un minuto pues para hablar del último punto del orden del día bueno de las propuestas que era respecto a la DPT nosotros votamos en contra votamos en contra porque consideramos que las diputaciones se pueden mejorar pero no solamente mejorar y modernizar sino que son instituciones que llevan demasiado tiempo nacieron en su momento llevan desde 1833 funcionando y pensando precisamente en mejorar los servicios a los ciudadanos y a los ciudadanos estamos hablando de los pueblos pequeños de los pueblos más pequeños de esta zona creemos que los fondos con una gestión digamos más directa más cercana a través de los propios ayuntamientos o a través de las comarcas podría ser más operativo y más digamos funcional para estos pequeños pueblos y en primer lugar gracias a José Antonio por la aclaración no todas las mociones salieron por unanimidad la que presenta el Partido Popular no salió por unanimidad que es esta de las diputaciones y bueno nosotros apoyamos estas administraciones de las más antiguas después del propio estado fueron las diputaciones luego los gobiernos autonómicos luego las comarcas las diputaciones son las que realmente se preocupan de los ciudadanos ahora mismo estoy allí y por ejemplo los pliegos se puntúa mucho más se puntúa mucho más a los pueblos pequeños que a los grandes de hecho el Ayuntamiento de Alcañiz en muchos planes no puede entrar porque no tiene mucha puntuación porque tiene un tamaño muy grande y se puede mejorar la gestión de las diputaciones de los ayuntamientos del gobierno de Aragón ni del gobierno central y por eso no hay que eliminarlos por lo tanto yo creo que que hay que mantener esa administración y sobre todo hay que mejorar la gestión de muchísimas administraciones bueno pues cuestiones que les hemos avanzado a los oyentes y que a la próxima más y mejor alcalde y representantes portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Alcañiz muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde gracias por estar en la ventana a ustedes también llegamos así a las 8 de la tarde hasta mañana